¿Qué se siente saber que antes de ti estuve con tu amiga de tu casa? ¿Estuviste con Valeria? ¿Qué se siente que en mi fiesta de cumpleaños me haya metido con el delegado sabiendo que antes me gustabas tú? ¿Qué se siente saber que estuve contigo por retos? ¿Qué se siente que Julio la tiene más grande que tú? Eres tan vicio que no tienen ni siquiera un maldito sol para invitarme ¿Qué se siente que al menos yo no ruego que alguien esté conmigo? ¿Qué se siente? ¿Ustedes son novios? ¿Y ella qué es? ¿Tu mejor amiga y la de él? Ella es tu mejor amiga ¿Tu mejor amiga? ¿Se llevan bien? ¿Te llevas bien con la mejor amiga tú? Sí Más o menos Escuché como un sí ¿Se llevan bien o no? La verdad, la verdad, la verdad ¿Se llevan bien o no? Normal Si salen juntos, no hay ningún problema ¿Cuánto tiempo de relación tienen? Pues casi, con esto vamos prácticamente un mes Ah, recién llevan un mesecito Podemos hacer una pequeña prueba quizás Yo te propongo realizar un juego si te picas piernas con ella ¿Qué le dirías? Inicia con un ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que estuve cumplido cuando te conocí de otra chica? Ah, no, está fuerte, ah ¿Qué se siente que estuve enamorado de otra flaca? Antes de estar con ella Pero ahora estás templado de ella Tú, mi reina, ¿qué le responderías? ¿Qué se siente que me haya fijado primero en tu amigo? Antes que algo Ah, no, no, no ¿Pero ya no te gusta? No, ya no, ya no ¿Pero qué? O sea, primero le echaste el ojo al amigo Golosa Y ya, seguro el amigo no te hizo casi un diablo a Noel Algo así ¿Más o menos? ¿Más o menos? Es lindo Es lindo Es lindo ¿Van? Pero van un mesecito, ah O sea, van un mesecito ¿Qué le responderías ante eso? Que primero se enamoró de tu amigo antes que ti ¿Qué te sientes saber que antes de ti estuve con tu amiga de tu padre? ¿Estuviste con Valeria? No, ya ¿Qué? ¿Quién es Valeria? Cuéntame, Chime ¿Quién es Valeria? Cuéntame Valeria es una amiga que vive por mi barrio ¿Ya? ¿Y no sabías que había estado con él? No Gracias a Valeria conocía Pero tú le habías dicho seguro que era solamente una amiga Pero está diciendo que así has estado con ella Creo que es muy obvio ¿Le responderías o no? Claro ¿Qué se siente que tu hermano es más guapo que tú? ¿Qué se siente que tu hermano sea más guapo que tú? ¿Qué le responderías? ¿Qué se siente saber que tú no eres la primera ni la última chica con la que voy a estar? Hermana, te la está lanzando toda ¿Por qué no llegas a los hombres? No sé por qué ¿Qué le responderías? Mira que te dijo que no vas a ser la última chica con la que vas a estar ¿Qué se siente que en mi fiesta de cumpleaños me haya metido con el delegado sabiendo que antes me gustabas? ¿Te gustaba él pero te metiste con alguien más? Sí ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? ¿Qué se siente saber que estuve contigo por eso? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es que todo comenzó cuando estamos jugando en grupo ¿Ya? Eh, ya pues sí, estamos medio heridos y ya pues contamos y no ¿Perdiste que te dijeron que te reto a que estés con ella? Sí, sí Hermana, ¿qué opilas de lo que te acaba de decir? ¡Roberto! Eres un maldito feliz ¿Qué se siente? Que Julio la tiene más grande que tú ¿Quién es Julio? Es nuestro delegado de salón ¿El delegado del salón de ustedes? Sí Y la tiene más grande, hermana No, porque es mayor que yo No, ¿qué quisieron? ¿Qué te sientes? Ah, no, yo no me encanta, vamos Quienes de saber que al menos yo no ruego Que alguien esté conmigo Como tú, Julio, le haces rogar ¿Qué se siente que no, que no, que él no ruegue? Que él no ruegue, o sea, exacto Bueno, cambiamos Es que tú te metiste con mi hermano Tú te metiste con mi hermano Tú te metiste con mi amiga No, pero tú, mira, una cosa es meterse con tu amiga Ni siquiera me metí con tu hermano Solamente dije que era atractivo Mi hermano es ingresivo ¿Le respondes, hermana, o aquí la dejas? ¿Qué me respondo? ¿Le respondes? ¿Y a qué? A ver, alza la voz como para escuchar ¿Qué se siente? ¿Qué? Mientras que tú estabas con tus amigotes Yo la estaba pasando rico Con tu hermano Con tu hermano Sí, es un caballero Al menos sabe abrir la puerta ¿Y le respondes o no? Sí, normal, ¿por qué? ¿Qué se siente que al momento de caminar me des ver... O sea, te da vergüenza estar con ella No, o sea, no vergüenza Sino que al momento de andar... Es que cada rato me habla como... ¿Has dicho? ¿Has dicho que tú sientes ver... No, es que al momento de hablar con mi... ¿Tú has dicho que sea melosa? Pero eso no me gusta, que sea melosa ¿No te gusta que sea melosa? Sí, pero no tanto No tanto No, no Si eres melosa, hermana No justo No justo para él Porque se merece ¿Qué le responderías? ¿Qué se siente que la flaca con la que tú estuviste en la facultad Te haya abandonado a la semana? ¿Qué se siente que con la chica que salía de la facultad te haya abandonado a la semana? Destinida por tantas cosas que hacía estudios, etc ¿Y te dejó? Sí, mamá ¿Qué le responderías? A ver ¿Qué se siente que seas tan... O sea, al momento de llegar a los tonos No te comienzas a... Comienzas a bailar con todos ¿Qué se siente que seas tan ridícula? O sea, al momento de que están en tonos Se ponga a bailar con todos No te gusta que baile con todos Cuando él baile un tono y baile con varias chicas no te quejes Normal, ¿bailas con todos así? Claro que no No creo, no creo, no creo, ah No, solamente bailo con mis amigos Solo bailas con tus amigos ¿Qué le responderías? ¿Qué se siente? Que se siente que al menos las mujeres si van detrás de ti ¿Cómo, cómo? Que chévere, está bien, normal Y las chicas también te siguen a ti Sí Mayormente no conozco A él no A él no A él no A él no A él no, a él no conozco Un misio que no tiene ni siquiera un malo sol para invitarme Te dijo misio Claro, porque ahorita no estoy trabajando y mayormente estoy estudiando Algo que no te vas a poder hacer, mayormente van a trabajar Al menos yo no ando detrás de pitucas que nunca me van a hacer caso Con eso sí te vas ¿Con esa sí la más? ¿Qué le vas a decir? Que se siente saber que tu mejor amiga le hace rico ¿Cómo? ¿Sabías que estabas con tu mejor amiga? No ¿No sabías nada? No me digas que fue Él me dijo que el sábado estaba en su casa ¿Estaba aquí con ella? Uy, no La había invitado un tono ¿La habías invitado un tono a ella? No, ella no había invitado un tono ¿Y ella te invitó a ti un tono? Había discutido con ella Y luego con ella Y ya me metí a su vez Y lo pasó Tú ya sabes lo que pasó Tú ya sabes lo que pasó Algo que decir ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Sabes qué? P*** en tu m*** Porque de mí no vas a ver ni un maldito centavo Lo que te di me lo devuelves Lo que te di me lo devuelves ¿Qué te dio? Me habían prestado plata ¿Te había prestado plata? Ya, ok Bueno, él ganó ¿Cuál es el nombre de ella? Rosy ¿Qué? ¿Es verdad eso? Sí, no sé ¿Que estuviste con él? No, no sé Tú no sabes nada ¿Para no te da penita Tu mejor amiga Que se haya ido así? No, yo no sé ¿Qué se va a hablar de ese loco? Yo no creo que de loco haya hablado Aparte soy joven Aparte eres joven ¿Cuántos años tiene? 18 Toma mi amor Tú te ganaste los cien soles A ver si quizás es así Aunque ya puedes pagarle poco en poco Pues no Sí Bueno, gracias Lo máximo ¿Algo que decir? ¿Algo que decir o nada? No, no, no ¿Lo niegas o afirmas? Yo lo niego ¿Tú lo niegas? Lo niego ¿Piensas hablar con tu mejor amigo o no? Claro, yo no he hecho nada ¿No has hecho nada? No, yo no he hecho nada ¿Por qué me le dices ahí? ¿Qué estás hablando? Claro Claro, porque a ver Si yo me quedo callada Porque es verdad Pues no Es que yo no Es que yo no Es que yo no No había escuchado No habías escuchado Pues te lo estoy diciendo He dicho que has estado contigo Me voy a comer su filchito ¿Amigo? Sí, ¿qué ha pasado algo? ¿Cuándo? El sábado Ya, viste Díganos que arreglen Bueno, ya Que ellos arreglen Bueno chicos, gracias Y bueno amigos Así terminó el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y bueno Ya saben Siempre uno tiene que ganar Y otro que perder En este juego divertido Pero no No se olviden de comentar Reaccionar Y compartir este video Que conmigo será Hasta la próxima Chau chau Cuídense muchísimo ¿No? Ya No se olviden de comentar